que le pone garra a la vida, que le pone energía, por eso estamos hablando con Bárbara Nopal, ella es fundadora de Nopal, ropa reciclada. ¡Qué buena ropa! Estamos viendo acá, ya la vamos a poner en Ecomedios.com, en nuestro canal de YouTube, pero le damos la bienvenida a Bárbara. ¿Cómo estás? Adrián Filinich te saluda. Buenas noches. Hola, Adrián, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Ya en minutitos vamos a estar comunicados con María José Rutilo, pero bueno, primero dejanos presentar a Nopal, ¿no? Esta característica que ustedes hacen la ropa, ustedes la reciclan. Decinos de qué se trata Nopal. Mirá lo que tenemos ahí, por favor. Ya lo estamos viendo para los que están en Ecomedios.com, estamos viendo las fotos. Están viendo las fotos, los videos, sí. Todo, todo, todo. Mira, te comento, bueno, nosotros somos una prime argentina que nos dedicamos principalmente al diseño, fabricación y comercialización de ropa y accesorios. Dentro, digamos, de las líneas que tenemos en nuestro negocio de ropa, tenemos una muy fuerte que es la línea sostenible, que bueno, más o menos arrancó aproximadamente dos, tres años. Que bueno, lo que nosotros hacemos es principalmente buscar tejidos certificados. En esto siempre hay un trabajo en conjunto con los proveedores de tela. Buscando tejidos, ya sean orgánicos, ya sean de fuentes de, por ejemplo, 100% por yester reciclado. Y bueno, y a partir de, digamos, de esta alianza que hicimos con estos proveedores, comenzamos con esta línea sostenible y bueno, y después obviamente todo nuestro negocio, si querés ahora después te cuento de otras acciones que también estamos haciendo, siempre tratamos de ir anclándonos en este tema de poder hacer mejorar nuestros procesos, ya sea internos como negocio, como también propuestas distintas para el consumidor. Tratar de siempre llevar con un mensaje que vaya mucho más allá. Cambios de, quizás, concientización de hábitos, acciones que hemos hecho con algunas organizaciones. Así que bueno, como que intentamos siempre poder ir por ese lado. Víjate, y de paso de la bienvenida, María José Rutilo, titular de Zapatillas Verdes. Fíjate las fotos que estamos compartiendo, ¿no? En pantalla, en ecomedios.com, en nuestro canal de YouTube, de toda esta ropa. Majito, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Bárbara, por atendernos y por contarnos y dejarnos difundir todo lo que hacen. Y me encantaría que nos cuentes las acciones que tienen en alerta Patagonia con los guardaparques, guardavigas, con todos. Porque es lindísimo lo que hace, más allá de la ropa, que bueno, ya ahora vamos a hablar de este tema. Sí, también. Pero contarnos eso, porque es maravilloso. Es argentinos ayudando a Argentina. Sí, así es. Mira, con alerta Patagonia, este verano que pasó fue el segundo año consecutivo que trabajamos juntos. La idea es, con ellos, hacer una campaña durante el verano apuntada a los turistas que visitan el sur, o sea, la Patagonia argentina. Ahí yo escucho con mucho retorno, no sé si ustedes me escuchan bien. Genial, te estamos escuchando perfecto. Ah, ok. Porque yo me escucho a mí misma. Entonces, lo que empezamos a hacer con Amigos de la Patagonia fue enfocarnos en esta campaña, ubicarla durante los meses de verano de nuestro país, y hacemos un trabajo con los brigadistas que están ubicados en el sur, principalmente en el paraje Loloch, por ejemplo, de San Martín de los Andes, también en la ciudad de San Martín de los Andes, concientizando acerca de las medidas preventivas para evitar los incendios forestales. Hay una realidad que el 95% de los incendios forestales son producidos por acciones humanas, ya sea por negligencia o ya sea por, bueno, digamos, atentar contra nuestros bosques. Así que alerta Patagonia viene creciendo, digamos, verano a verano. Este año también trabajamos con una ilustradora de Bariloche que hicimos todo lo que fue la comunicación y después luego también hacemos el... Este año no, pero el año pasado hicimos unos kits que se vendían para la gente que quería contribuir y la plata que se juntaba se colocaba en árboles para reforestar, digamos, bosques que se fueron incendiados previamente. Así que ahí terminábamos de armar como todo el círculo. Bárbara. ¿Y estás de acuerdo entonces con que todo va de la mano? O sea, yo, por ejemplo, hablo siempre de running y medio ambiente, ¿no? Los que corremos, usamos plástico, contaminamos y no sabemos a dónde tenemos que poner ese plástico. Ustedes con la ropa, lo mismo. Digo, nadie entiende que cuando hacen un shi, sino todo el lado medio, la parte de atrás que vos lo ves perfectamente porque es a eso de lo que te dedicas. Cuando la gente entiende el porqué, seguramente me imagino que les da mucho placer y más ganas de apoyarlos, ¿no? Así es, sí, porque aparte hay algo que sucede y cada vez por suerte vemos que es más, es que además de que la gente tiene como una, digamos, una conciencia de acerca de los procesos o como vos bien decís, de repente en una carrera se genera un montón de desperdicio, eso también hace que la gente pueda al momento, ahora lo llevo más a nuestro rubro, a lo que es la indumentaria, al momento de comprar una prenda empieza a haber muchas otras cuestiones, por ejemplo, la procedencia de ese tejido, que sean tejidos certificados, entonces todo eso que le empieza a dar valor a la prenda hace que el consumidor, o sea, que la gente, también esté más permeable hasta a veces gastar un poco más, pero ir por prendas que, bueno, saben de dónde viene el proceso, saben que le va a durar un montón de tiempo, y bueno, y saben de otras acciones también que, por ejemplo, puede hacer un negocio como nuestro, que después se desprende en otras acciones, que no es solamente comprar la prenda, es que seguramente vas a recibir la prenda y vas a recibir información sobre, por ejemplo, Alerta Patagonia, o, bueno, sobre distintas acciones que vamos haciendo a lo largo del año. El título es... Claro, no es solo comprar una prenda, sino todo lo que eso conlleva, que es poner un árbol, cuidar el árbol, cuidar, ser consciente del fabricante, y nosotros como consumidores exigirles, en el cual se trae cada vez más, para que la prenda sea 100%, ¿no? Y para ustedes también debe ser un placer, cada vez agregar más tecnología buena. Claro, exacto, porque a la vez lo que, por ejemplo, a nosotros nos incentiva a investigar nuevos tejidos, a contactarnos con nuevos proveedores que también se... Porque todo es como una cadena, o sea, nosotros empezamos a buscar tejidos, los proveedores es como que empiezan a moverse para poder presentarte nuevos tejidos con muchos mejores beneficios, sea, digamos, del uso de la prenda, como también de sus procesos, que se usa menos agua, que, por ejemplo, ahora hay, bueno, como nuevas telas que dicen, o sea, que empiezan a comunicarnos también que no pasaron por procesos detenidos, entonces al no pasar por un proceso detenido, el consumo de agua en el proceso de esa tela es mucho menor. Entonces es como toda una cadena que se va dando y que principalmente se puede dar gracias a que la gente elija eso, porque hay una realidad que nosotros somos un negocio, una pyme, y obviamente tenemos que ir viendo lo que la gente quiere, lo que la gente consume, lo que la gente está dispuesta a pagar, y bueno, y eso también nos va moviendo hacia dónde movernos nosotros. Y la verdad es que cada vez vemos muchísimo más este compromiso y esta inquietud en saber, como que ahora la gente también te exige, o quiero saber, ¿y de dónde es? ¿y para qué sirve? ¿y cómo fue el proceso? Así que bueno, también a nosotros nos hace ponernos en un lugar de movernos todo el tiempo. No, 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 y además, Majo, te cuento, yo estoy, mientras disfruto de escucharlas a ustedes, estoy anotando, mirá, Asociación Amigos de la Patagonia, ¿no?, como para tenerlos en cuenta, porque lo tengo acá en Instagram también, estoy mirando las fotos del ecopuesto del lago Lolog, una cosa increíble ya el paisaje. Increíble. El eslogan, una chispa menos, un incendio menos. ¿Por qué? Claro. Y es nuestro país, Adri. Claro, y acá. Lo que Bárbara nos cuenta es que no es que mandan para otros lados, no, no, están defendiendo y reforestando palabras mágicas que suenan tan utópicas y mirá cómo desde la ropa, ¿no?, desde una pyme y con mucho esfuerzo, porque seguro Bárbara, y cuesta un montón lo que hace, ¿cómo se puede cuando uno tiene ganas también? Y Bárbara, quería felicitarte primero por tu niño o niño pequeño, que no sé cómo se llama, pero muchas felicitaciones. A ver, de hecho, y una última pregunta quiero saber, ¿qué te parece esto de Chile, que tiene estos lugares llenos de ropa contaminando, que ves las imágenes, y yo te lo juro todavía lo veo y digo, no puede ser cierto. Cuando vos haces tanto esfuerzo con tu niño, con tu marca, con tu diseño, con cuidar, con dar trabajo, y me aburro, no sé, podría decir miles de cosas que sé que te pasan, porque la palabra es esfuerzo puro. ¿Qué te pasa cuando ves esa imagen de ropa en Chile contaminando? Y que no solo eso, sino, viste, cuando uno es madre también dice cuántos niños podrían estar vestidos. Sí, así es. Y bueno, y no sucede solo en Chile. Acá en el norte de nuestro país, bien en el norte, cerca de Bolivia, también hay, son, digamos, esos lugares de basureros textiles o basureros de ropa, casi siempre son las temporadas de marcas más que nada del fast fashion, casi todas de, bueno, de procedencia de Estados Unidos, que cuando ya no se vendió, no tienen espacio, les sale más barato mandarla para acá, y tirarla en estos desiertos. Así que, tomando, digamos, eso en cuenta, obviamente que esto quizás es una mirada más mía, más personal, que obviamente atraviesa también a nuestro negocio. creo que el tema de la concientización, que por suerte cada vez es más fuerte, y la gente cada vez se entera más de estas cosas también, gracias a las redes sociales, porque hoy en día va cualquier persona, saca un video, lo sube, y de repente todos nos estamos enterando de esto. quizás hace 30 años atrás no pasaba. Claro. Yo creo que es muy importante, y nosotros hacemos mucho hincapié, en que al momento de comprar una prenda de ropa, sea por una necesidad, sea una necesidad porque te vas de viaje, no sé, al sur, y vas a, sabes que vas a estar en un ambiente de frío, entonces vas a necesitar ropa térmica, desde ya. Quizás estás acá en la ciudad, y de repente se nos vinieron todos estos días de lluvia, y vas a necesitar o una capa de lluvia, o algo, digamos, para obviamente salir y seguir viviendo tu vida. Entonces, que la compra de la ropa nazca por una necesidad, después también obviamente está el tema de que si te gusta, no te gusta, pero nosotros siempre, por ejemplo, una política que tenemos nuestra, es que no hacemos, cuando llegan estas fechas masivas de compra, donde la gente a veces un poco se pone media convulsionada, ya sea el Cyber Monday, o el Black Friday, y nosotros nunca hacemos, hasta ahora nunca hicimos una, digamos, una rebaja agresiva de precios. Esto es por algo que nosotros también pensamos, de que al momento de que nosotros ponemos un precio, con todo lo que conlleva, la materia prima, la costura, la estructura de nuestros negocios, la gente que trabaja, el packaging, todo, todo tiene un valor, la etiquetita, nosotros a veces en algunas líneas, intentamos invertir más plata en el packaging, para que después sea reutilizable, y no termine la bolsa en la basura, todo eso tiene un valor, y nosotros tratamos de respetarlo, y no después, para esas fechas, ponerlo muy bajo, y generar también como, esta compra totalmente compulsiva, y no racional. Y creo que va también un poco por ahí, en que si te vas a comprar algo, cómpratelo, usalo, usalo hasta que se te desarme, digamos, pasatelo a tu hermano, si se te rompió por alguna cuestión, que puede pasar, no sé, te fuiste a un bosque, se te enganchaste con una rama, arreglalo, ponele un parche, dale otra onda, usalo, para que no pase esto, que después todo termina, como descartable, ¿no? ah, lo usé tres veces, o pasó de moda, chao, lo tiré a la basura, y termina en estos lugares, ¿no? Acá estoy mirando además, hablando de invertir, o de darle una vuelta de tuerca, estoy mirando el diseño, vos hablaste de Bariloche, y creo que encontré a José Pinta, ¿no? este arte digital, que está ahí en la avenida Bustillo. Exacto, sí, bueno, José Pinta fue la ilustradora, con la que hicimos este año, la campaña de Alerta Patagonia, que hace vos un rato hablabas del eslogan, una chispa menos, un incendio menos, que también conceptualmente habla de, algo chiquito, como una chispa, como una persona, se puede convertir en algo gigante, ya sea un incendio, o lo podés llevar a algo positivo, a una persona, pero si muchas personas, hacen una buena acción, terminamos en una acción conjunta, colectiva, súper fuerte, ¿no? Entonces, íbamos un poco por ahí, y José Pinta, bueno, fue la encargada de ilustrar, todo lo que fue la parte de comunicación, bueno, y ella también siempre tiene como, como en sus valores, y lo que comunica, mucho respecto por, bueno, por las comunidades, por la naturaleza, y ella, bueno, a su vez, a la que estamos, tiene un, como un track, de, bueno, de los productos que ella realiza, ahí en la Bustillo, en la Bustillo, en la Bustillo, en la Bustillo, así que, si siempre tratamos también, de armar alianzas con, sí, con gente, por lo general, que, digamos, que se interesa, y que, naturalmente, se quiere sumar a estas acciones, con Alerta Patagonia, con los chicos de Amigos de la Patagonia, venimos trabajando súper bien, y cuando le dijimos a José Pinta, si se quería sumar, al otro día, ya estábamos trabajando todos, y además es, es como, dices que, con la cosa cuando va, cuando va, cuando suma, cuando tracciona, cuando la sinergia de uno se suma, bueno, también estamos para eso acá, eh, en sumar, en darle nuestra postura, Majo, de Zapatillas Verdes, la radio, el programa, todo, todo suma, vos, fíjate lo que están haciendo ellos, Majo, eh, te enseñan a vestirte, te enseñan a ponerte las tres capas básicas, eh, la capa térmica, la capa aislante, la capa exterior, o sea, uno, uno aprende todo, porque claro, va a ir a lugares de frío, por ejemplo, digo, Bariloche, San Martín de los Andes, el lago Lolog, y claro, tiene que llevar y cuidarse, y no tres kilos, ¿no? Como me mandaba mi, mi abuela con lana. Exacto, sí, que transpiraba, y se moja, además, ya está, no sirve de nada, no te enfría nada, este, calentito y seco, clave, calentito y seco, mirá las cosas que estoy aprendiendo, escuchando una nota de radio a las 7 y 20 de la tarde, por favor, qué lindo. Pero se nota que lo hacen con amor, Bárbara, se nota que lo hacen con mucho amor. Es muy real lo que decís, Adrián, que a veces pasa por la no información, a veces llega mucho el frío, y a veces está este concepto de, ay, me tengo que llenar de bufanda de lana, gorro de lana, suéter de lana, y en realidad, para el frío, es mucho más inteligente, y más, digamos, sostenible, decirte de otra manera. Entonces, nosotros también tratamos de comunicar eso, porque obviamente no todos lo saben, y es normal, porque yo de muchas otras cosas, obviamente no tengo ni idea. Entonces, cuando, esta forma de aprender a decirte, también te ayuda a saber comprar mejor, a saber, ah, bueno, pongo la plata en esto, y no me hace falta comprarme cuatro cosas. No, con una, dos, que tengas bien hechas, encima, por ejemplo, la ropa térmica, ocupa muy poco espacio, o sea, que si te querés ir de viaje o algo, hasta podés armarte una malijita chiquita. Sí. O sea, todo es como que se empieza a entrelazar, y bueno, nosotros también hablamos un poco, esto del vestirte inteligente va un poco por ahí. Sí. Está buenísimo. Así que bueno, iba un poco por la mano de lo que decías. Tal cual, tal cual, tal cual. Y te sumo la última, Majo, también la concientización sobre el fuego, sobre los residuos, llévate tu bolsita a todos los lugares donde vas, todo el tema del cigarrillo, todo el tema de dejar apagado, no hacer incendio, de hace 30 años, está restringido el lugar para hacer el fuego, directamente tenés que llevar tu propia garrafita. Garrafita. Exacto. Entonces, todo eso hay que saber, hay que informarse en cada lugar donde vas, y qué bueno que te lo den en la mano, ¿no? Te lo llevan en la mano, estás ahí, no podés armar el fuego, y muchas veces te encontrás con que tenés que hacerte amigo de la naturaleza, y uno va a cuidar que el otro también no lo haga el fuego, y con amor, y con paciencia, y me lo imagino a Bárbara, ¿no? Yendo en estos puestos de concientización y al equipo, porque veo mucho equipo también laburando con vos, Bárbara, haciendo estas cosas. Sí, sí, y es así, y hay algo que creo que también a todos nos va pasando, me incluyo a mí, es que a medida que vas trabajando con, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en la campaña Alerta Patagonia, con la Asociación Amigos de la Patagonia, y te empezás a informar, y te empezás a dar cuenta todo, o sea, toda la información que hay detrás, también uno como persona te empezás a animar, a mí me ha pasado de estar en el sur en verano, ver un fogón, y ahora que tengo toda esa información en la cabeza, animarme, acercarme, obviamente siempre con respeto y buena onda, y decirle, che, no está bueno hacer esto, por esto, por esto, por esto, y quieras decir o no, ahí se empieza como la educación a transmitir, hay veces que hay gente que de verdad es negligencia por no saber, y después hay gente que lo hace y que no presta atención porque no le importa, pero bueno, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero al momento de saberlo y de ver que mucha gente está en la misma, te empezás como a animar a decir más, y creo que eso está bueno. Ah, si es por animarse a Camajo, se anima siempre, ojo, ella va al frente, olvídate, con los cañones, todo. Les puedo contar lo que me pasó esta mañana, porque todo va a estar relacionado, vieron que yo vía, entonces yo estaba llevando a mi hija al colegio, y el pastillo para pasar es muy finito, llovía mucho y la gente estaba con paraguas, yo quiero preguntarle, ¿por qué la gente no usa el sentido común, y no usa un paraguas normal, y usan esos paraguas de golf, que paso yo, y le meto en el ojo a todo el mundo el palito de paraguas de golf? Ay Dios. Bueno, chicos, les juro que nos tuvimos que agachar todo, porque pasó la señora, y todos le dijimos de todo enojadísimo, yo después de decirle todo, le dije, por favor, porque yo me lo quería decir, yo sola me escuchaba, y digo, ¿por qué el sentido común, un egoísmo, no sé qué es a veces? Pero, ¿viste qué? Que pasa todo el tiempo estas cosas de, de saber convivir con el otro, respetar al otro, yo ni te cuento la naturaleza, pero no sabemos ni respetar al otro. Chicos, les juro que si no nos agachábamos, terminábamos todos sin ojos hoy. Y esto es lo mismo que prender un fuego en el medio de un lugar donde una chispa puede ser una tragedia. Bárbara, me encantó esta nota hermosa, lo que nos contaste, volvamos a hacer otra nota con más productos, con alguna novedad que tengan, contanos, y sigamos en contacto, porque muchas felicitaciones de parte de todos, ¿no, Adri? Sí, sí, y recordarles el nopal.oficial en Instagram, que es el que estuve mirando yo, no sé si hay alguna otra página, o algo que vos nos quieras dejar, Bárbara. Bueno, primero muchas gracias por la nota, y por el espacio, y bueno, como vos bien dijiste, el Instagram es nopal.oficial, y la tienda online, que también está ahí un montón de información, es nopal.com.ar, así que ahí está todo, y bueno, y ahí se pueden comunicar con nosotros todo el tiempo. Qué linda la capa de lluvia, me gustó, lo primero que vi, me encantó. Así zapan del paraguas gigante. Venimos acá en capital de unas lluvias terribles, que hoy quiso salir el sol a la tarde, pero después se achicó el sol y se fue a dormir, a las 2 de la tarde se fue a dormir. Vi la primera capa waterproof de nopal, y el cubre mochilas, claro, cuando íbamos de campamento a la montaña, se te empapaba la mochila, quedaba completamente mojada, porque no teníamos este cubre mochila. Es que es inteligente, sentido común, inteligente, esa debe ser la gente de nopal. Bárbara, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. www.nopal.com.ar, nopal.oficial en Instagram. Yo la despido a Majo también, Majito. Bueno, ¿qué mañana tuviste? La semana que viene.